Los héroes podridos El día en que los héroes podridos caerán, ya llegará El día en que los héroes podridos caerán, no tardará Salgo de puerto a conquistar lo profundo del mar Si caigo muerto, no quiero que sola te puedas quedar El día en que los héroes podridos caerán, ya llegará El día en que los héroes podridos caerán No tardará que la luz pública que emiten las cámaras de televisión No fue la única cosa que indujo la malformación Que la luz pública reveló la confusión que hace a los humanos como son El día en que los héroes podridos caerán, ya llegará El día en que los héroes podridos caerán, no tardará Los linderos muertos no concederán exclusivas jamás Quizás sea cierto, ellos no héroes nunca serán Quizás sea cierto, todos tenemos esa erupidad que hace a los humanos unitar Se ofenderán el héroe profesor Después de la muerte de su agresor No hay nadie que te ame tanto como yo No lo encontraré No hay nadie que te ame tanto como yo No hay nadie que te ame tanto como yo No hay nadie que te ame tanto como yo Y no hay nadie que te ame tanto como yo Hoy soy el dolor de mi dedo fantasma Y no soy nada sino mi dolor Hoy me faltas como la esperanza de que vuelva lo que se acabó. Hoy soy el dolor del tiempo fantasma, soy las rayas que pasó el reloj. Hoy te echo tanto de menos como el brazo que se me amputó. Hoy soy el dolor de mi brazo fantasma y no soy nada sino mi dolor. Hoy te echo tanto de menos como a la pierna que se me amputó. Hoy soy el dolor de mi tierra fantasma y no soy nada sino mi dolor. Hoy soy el dolor de mi brazo fantasma y no soy nada sino mi dolor. Hoy me faltas como la esperanza de que vuelva lo que se acabó. Hoy soy el dolor de mi brazo fantasma y no soy nada sino mi dolor. Hoy soy el dolor de mi brazo fantasma y no soy nada sino mi dolor. Hoy soy el dolor de mi brazo fantasma y no soy nada sino mi dolor. Puedes encontrar un teléfono en medio de la autopista donde ponga S.O.S. puedes llamar y puede venir a rescatarte mi tendex por ejemplo. Porque has sido atropellado por el amor, por esa cosa que llaman. Hoy soy el dolor de mi brazo fantasma y no soy nada sino mi dolor. hoy es pero bueno y no soy nada sino mi dolor. Hoy soy un dolor de mi brazo fantasma y no soy nadaño. Y nosotros podemos descansar para luego volvernos a cansar ya sabes Tai comparisons Vemos un paseo para esperar Bajo este enorme cielo y el vidrio Los chiquillos descalzos y el abuelo Cortando púa, somos un desastre de verdad Y vamos, vamos caminando semidescalzos Sobre el asfalto recalentado por el verano Pero esta tarde ha refrescado, nos ha mojado Y se está en la gloria de lo que nos vamos a perder La carretera vacía nadie se ve Pero mira hay un poste con cartel En el fondo de atropellados Es muy raro y extraño Que seamos atropellados por el amor Era un conductor borracho Era el amor ciego Pero mi luz de actor Parezco de amor ciego Que no es por no ser ciego Para hacer el amor Es cuando me levanto de noche de la cama Para traerle agua fresca A mi ser ciego A mi ser y tu amor Por bien cuando le dejo La última chuleta O también siempre que hay setas Y en el ser ciego Y en el ser ciego La mejor Atropellados por el amor Atropellados por el amor Atropellados Tenga cuidado Por el amor de Dios El padre El padre El padre El hijo Y el abuelo El que dio su amor borracho Entregó su amor borracho Y por el amor ciego Cieso Es cuando me levanto De noche de la cama Para traerle Coca-Cola A mi ser y tu amor O bien cuando lo hacemos Y voy ciego Y no me vengo Y entonces solo pienso En que se venga mi amor Atropellados por el amor Atropellados por el amor Atropellados por el amor Atropellados por el amor Tenga cuidado Por el amor de Dios ¿Quién cuidará de los niños y el abuelo? Muchas gracias.